Bueno chicos, muy buenas a todos. Warrobots ha subido vídeo y es básicamente explicando lo que vamos a tener durante el verano, más o menos hasta finales de agosto, principios de septiembre. Entonces, vamos a comentarlo un poquito en español, ya que podemos, y básicamente habla de muchas cosas, ¿no? Habla de robots, habla de mapas, habla de armas, habla de nuevo interface, nuevos modos de juego, y vamos a comentarlo un poquito, un poquito por encima, ¿vale? De momento tenemos nuevos robots, ya los conocéis casi todos, son los Dasers, Das MK1, Das MK2 y Das MK3, no conozco exactamente aún los nombres. Básicamente el 1 tiene dos armas medias, el 2 tiene tres armas medias con escudo de energía, y el tercero tiene tres armas medias con escudo físico. El primero es el más ligero, el segundo es el más neutro, y el tercero es, digamos, el más pesado, pero sigue siendo un robot medio, ¿vale? Para los que se lo pregunten. Los tres muy veloces, por decirlo de alguna manera, básicamente saltean y sortean toda clase de obstáculos, armas y juego. Y nada, esperamos con mucha ansia estos robots, supuestamente vendrán en agosto, si todo sale como debe salir, los esperamos con muchas ganas. Estos robots yo pienso que lo que harán es conseguir un equilibrio muy distinto al que hay ahora en el juego, eso es lo que espero. Luego tenemos un nuevo interface de batalla, ¿vale? Esto básicamente le hace falta a War Robots, más allá de lo cómodo o lo no cómodo que sea, más que nada, por el simple hecho de que hace mucho que existe la misma interfaz, ¿no? Ahora vemos unos colores como raros, más celestes, y bueno, espero que os guste. Luego tenemos un nuevo modo de batalla. Este modo de batalla se aplicará dándole al botón ir a la batalla, por lo que estamos viendo, y te va a dejar elegir un tipo de juego u otro tipo. En este caso es el nuevo modo de batalla, el nuevo modo de juego de Beacon Roots, ¿vale? Esto lo que vas a poder hacer es cambiar el robot en cualquiera de las balizas que tú tengas capturadas en tu color. Si es neutra no vas a poder transportarte hacia ella, si es del equipo enemigo tampoco, pero si es de tu equipo vas a poder transportarte a esa baliza. Eso puede ser un modo de juego bastante divertido y raro, más que nada si lo comparamos con batallas de full escuadrones y demás, puede ser muy gracioso. También para aprovechar cualquier bot ligero, irse a la otra punta y demás, y tú pues transportarte, estaría bastante bien. No pasar más, tíos. Tenemos Skor y Tempest, ¿vale? En este caso Skor es un arma media, básicamente el daño que hace es por proximidad, desde los 600 metros vas a poder estar atacando al enemigo. Cuanto más cerca estés, más daño va a hacer, desde 1928 puntos de daño hasta 4820 plantándote a 0 metros, ¿vale? Es un arma bastante guay, un rayo y un arma media, ya sabéis, está bastante guapo. La carga es de 5 segundos. Por otra parte tenemos a Tempest, es un arma de rango 800 metros, un tiempo de recarga de 10 segundos y un daño por bala de 850 de daño. Es un arma que se ve muy potente en Fury, no sé si en Natasa, con por ejemplo 2 Tempest, 2 Moloch. Puede ser bastante interesante probarlo. Luego vamos a tener batallas personalizadas, tíos. Esto es una cosa que se ha pedido muchísimo y que debería estar, ya debería existir. Básicamente vas a poder formar squad y buscar a un clan full squad también. No sé cómo se plantearán esto, chicos. Es una cosa que se deja entrever. Apenas dan detalles. Y bueno, la verdad es que lo esperamos con muchas ganas. El poder jugar un 6 vs 6 tranquilos, sin esperar de frente a cualquier clan inesperado, como pueden ser, pues yo que sé, CDX, LA o Vox o cualquiera de los clanes más fuertes que existen, la probabilidad de ganar es distinta a la que tú puedas ofrecer y enfrentarte a otras cosas. Por último tenemos el mapa Valley, un mapa para mí súper guapo, en serio, mola un montón. Se parece bastante a Death City en torno a las tonalidades y demás. Y bueno, esto ya hablaremos más hacia adelante de todo el tema que viene cargadito el juego. Y nada, espero que os haya gustado un poco lo que hemos estado tratando. Hablaremos más en profundidad sobre todo esto en cuanto salgan más noticias. Espero que os haya gustado, chicos, y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. Chao. Chao.